Música Dice que eso se me puso en mi corazón Y cuando se me pone algo en mi corazón es porque Dios me está hablando Entonces se me hizo muy bonito y me da mucha, como que mucha nostalgia Es tan bonito poder agradecerle a Dios por todo, es hermoso Y yo antes de salir le pido a Dios que me acompañe, que no me deje sin él Y ahorita que digo Dios mío, hoy si no le funcione a mi Oliver Y dije pues debería de orar junto con ellos Y sí, es lo que voy a hacer, díganme loca algunos, no me importa Así que sí Cuando voy con mi mamá a comer o así Nada más le estoy echando el ojo a Niki Y ya va a empezar a comer, le digo Niki, ¿ya diste las gracias? Dice oh, se me olvidó Y así me las traigo amigas Porque a Niki le tengo que inculcar Eso de agradecerle a Dios por los alimentos que nos llevamos a la boca Muchos de nosotros los damos porque no lo merecemos O ya ni ponemos atención, pero pues que bendecidos estamos de poder llevarnos comida a la boca Muchas personas no tienen esa bendición Y sí, hoy se va a venir a quedar conmigo Y no sé, esta Isabel va a venir para el sábado Voy a ver si alguien me quiere llevar Lili también quería venir No estoy segura Pero, pues sí Es bonito dar grasa a nuestro padre Esto se lo devoraron Una amiga que es veterinaria, amigas, en Argentina Y ella me está recomendando ahorita lo que tengo que hacer Le pregunté si pudiera llevar a Oliver a caminar Y me dice que no es buena idea Que lo metan a nadar Pero Oliver no nada Ese nada más va por la pelota y se sale Y siento que le va a lastimar más O sea, si pudiera nadar, qué padre Lo meto todos los días Pero él no se queda ahí nadando Voy a ver si puedo ver cómo es que nada Pero bueno, que tengan un día bendecido Amiguitas, pues estoy emocionada Porque mi mami trajo a mi tía Para que me hiciera unas enchiladas michoacanas Ella las hace súper ricas Están grasosas Pero están, híjole De muerte lenta Así que, pues sí Ya está bien grande el paso Le voy a decir al señor Que venga a cortármelo Porque yo creo que va a tener que venir cada semana Vamos a hacer las enchiladas Vean, qué rico Ay, qué bonito Yo ahí quiero ir Yo ahí voy a ir una semana Podrían que cada uno Quiero que yo voy a hacer ¿Debataciones? También tienen que contarlo Ajá ¿Pamá, por favor? ¿La crema? Ajá Un poco sí A mí me encanta el paso Yo no me ha gustado los dos Porque mamá Dijo que feo y ya las paga Aquí van a comerlo como por lo vayan saliendo No, porque está chiquita No, porque está chiquita Es que me tengo que tomar la medicina Y tengo que comer Ya está, este es para dejarla para ahí A ver, Niki Ven a comértelas ¿Qué? Las enchiladitas Tal, que me comí ocho enchiladas Ocho Y esas sí tienen un montón de grasa Pero estaban súper ricas Y ya después me comí como un cuarto de chocolate Y ya se fueron Nos pusimos a jugar un ratito Sin dinero Porque a mi tía no le gusta jugar de dinero Entonces sin dinero Y no la pasamos bien No la pasamos bien Mi Niki se quedó Se va a quedar unos días aquí en la casa Y pues sí Le dije que el ratito Nos íbamos a ir a caminar Porque quiero ir a Quiero comenzar amigas A caminar Y pues ya ahorita que está ella No con los perritos Porque mi amiga la veterinaria Me dijo que no llevar a Oliver a caminar ¿Qué le puede ser peor? Voy a ver si le puedo encontrar Si le puedo encontrar otra fedula ¿Fedula? Sí Diferente Porque la otra Pues ya no la puede regresar Pero no le ayuda Porque cuando tú lo envuelves Le lastima su pipi Entonces se me hizo muy No sé No me gustó Pero pues ya está llena de pelos Y ya no podía regresar Y voy a ver si le encuentro una diferente Y ahorita lo que voy a hacer Es a Tratar de sacar la ropa O poner los cuadros en una caja Porque si no Si se me va a Podrir ahí la ropa Y pues no La de mi esposo La tengo en el cuarto En el De aquí adentro Esa sí la acomode bien Pero no Necesito hacer eso Y pues ahorita aprovechar la tardecita Está súper caliente 109 grados amigas Y yo sigo pensando en los perritos ¡Suscríbete! 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 Pues se me ocurrió traerme las pesas A una caminata Y ya no las aguanto No es buena idea traerlas Porque queremos dar unas tres vueltas Pero con las pesas no voy a poder Si te cansa Y está medio bochornosito Pero corre el aire Entonces ahorita está bien rico Y aquí está bien bonito Aquí es donde quería traer a los perritos Pero la verdad no se puede Porque luego hay perros así Y me da mucho Mucho nervio Bueno déjenme mostrarles Digas pues ya las pesas Ya las lleva Niki Porque ya me cansé Yo creo que sí estoy mala de los huesos O no sé qué Porque se me Como que se me endurecen Y ya no los puedo mover Como que ¡Ay no sé! Y me entró un dolor bien feo Y ya no Y Niki ahorita ya Ya vamos la segunda vuelta Ya nada más le vamos a dar dos ¿Verdad? Dos vueltas Y ya nos vamos a la casa Como quiera pues Tenemos que caminarle para la casa Pero vean el airecito Que corre bien sabroso Y Pues el ver Los arbolitos El agua El agua Todo eso como que Se da mucha paz Se respira bien rico Aquí va Salad, ahora ya no La olla Los arbolitos Salad, ahora ya no Llegamos La olla La olla ¡Gracias! ¡Gracias! Good morning, amigas. How are you? Pues, ah... Vinieron a cortarme el pasto. ¡Vente! ¡Córrele, Pepe! Vinieron a cortarme el pasto porque... porque ya no quiero dejarlo. Cada quince días, no, hombre. Se ve horrible. Deja que viniera cada ocho días. Nadie es el trabajo que mi marca hacía. No es que era único en todo. En todo. Él era perfeccionista. Pero bueno. Le agradezco que venga. Nada más que ahora no me limpio mi alberca. Ahorita le voy a dar una limpiadita. Ay, no. Es que es mugrero, amigas. Crece muy rápido el pasto. ¡Ey! Este está dando mucha flor. Miren todos los botones. Voy a comprar más tabiques para poner eso. Se ve bonito. Y les cuento que... Nicky todavía está durmiendo. Ya son las once. Nos acostamos tarde viendo la película. Hay una película bien triste. Y... Se llama... Primero mataron a mi padre o algo así. Es de lo... Cuando hubo el genocidio de... Cambodia. Ay, no. Súper triste. Y entre más veces ese tipo de cosas, más agradeces lo bendecidas que estamos. Súper fuerte. Y... ¿Qué les iba a decir? Oh, que estaba buscando información más sobre las pastillas que le estoy dando a Oliver. Se llaman antinol. No hombre, hablan maravillas de ellos. Pero si tarda, o sea, no es como que pum, de la noche a la mañana le va a funcionar. Que tarda. Y... Especialmente en los perros más grandes. Pero que funcionan. Entonces, ay... Le pido mucho a Diosito. Y... Ya les di de comer. Yo amanecí con hambre. ¿Lo pueden creer? Si va. Me voy a hacer un panecito. Porque creo que mi mami quería ir al crawfish. Todavía no estoy segura. Y ahorita, Nicky, que coma tantito cereal o fruta. Y... Le voy a comprar a Oliver de la gelat grenetina. Pero sin sabor. Porque dicen que esas te restauran los cartílagos. Eh... Hablan muy bien. Para los huesos y todo eso. Y una amiga me dijo. Ahí en Instagram. ¿Por qué no le compras este? Y se lo voy a comprar. Y se lo voy a dar a mi Oliver. También para el cabello. El pelo le ayuda. Y les digo que yo quiero probar de todo. Antes de yo someterlo a una operación, amigas. No es por el dinero. Porque el dinero ahí lo tengo. Pero... Es peligroso. Y muchas personas me han metido miedo. Y... No sé. Si veo que no se compone con todo lo que le estoy haciendo y dando. Lo llevo a otro veterinario que me dé otra segunda opinión. Y... Y si... No creo que esté con dolor. Porque él corre. O sea... Corre. Camina. Juega. Mueve la cola. Hola. Un perrito que está con dolor. Anda todo tristeando. Este no. Entonces... Pues yo le oré mucho a Dios que me lo componga. Yo sé que sí me lo va a componer. Y... Se va a sentir mejor. Eh... Le cambié ya la comida también. Le voy a comprar ya a él. Especialmente suplementos diferentes. Y así. Para que... Si es posible no operarlo. No lo voy a operar. Porque... Pues ya está grande. Dependiendo de lo que otro veterinario me diga. Pero... No sé. Dicen tus amigas que cómo estás. Que cómo te sientes. Diles que ya te di de comer. ¿Verdad que ya te di de comer? ¿Y esa cola qué? ¿Por qué mueves esa cola? ¿Y dónde está Daisy? ¿Dónde está Daisy? ¿Te quieren a ti o no te quieren? Ay... Mi Daisy es bien lista. Bien inteligente. Ya también. Ya todos los tengo a dieta. A todos. Porque no es justo. No es justo. Tanta gordura en una... Cosa. Foco. Ya no te voy a decir Oliver. Te decí foco. Y a ti foca. Vamos a dar una comidota. Mi hermana, mi mami y mi Niki. Ay... Comimos demasiado. Bueno, yo me pedí una libra de crawfish. Y una mojarra con la ensalada y papas. Pero la mojarra todas nos las comimos. Pero me llené muy rápido. Y... ¿No pedimos otra más? No pidieron chiquitita. Y ellas se pidieron dos cada una. Y luego se pidieron otra. Y otra mojarra. Una, una, una cada una. ¿Tú te pediste dos? Mi mamá y yo. No, pero primero te pediste dos. Y después... Mi mamá... Mi mamá también se pidió dos. Y después una para las dos. Yo pedí una para mí y una para mí. Niki no comió tanto. Pero bueno. Y después otra mojarra. Y... Bueno, que chiste quedamos bien llenas. Sí. Y ahorita vamos a ir a... A Walmart porque... Las fresas están súper ricas. Y voy a ir por más. Necesito agua. Necesito la grenatina para Oliver. Que es lo que más me guste. Iba a pasar aquí hasta luego luego yupiés. Pero ya de regreso. Jaletinas. Las jaletinas. Necesito. Pues lo voy a estar ocupando para él. Este trae... De 32. ¿32 sobras? Ajá. Y ese nada más 4. Miren al traicionero de Oliver. Ese es el traicionero de Oliver. Tú no eres traicionera. Ay, amigas. Ya arreglé lo de Netflix. Y les muestro que compré otro meloncito que se me antojó. Tengo mugrero. Ahorita lo voy a limpiar. Compré más fresas porque estaban bien baratas. Le compré la de esta grenetina a mi Oliver. Ahorita se la voy a dar. Una papaya. Y compré agüitas. Ahorita voy a hacer unas fresas con chocolate para Niki y para mí. Me dijo mi mami... Ay, traigo bien estirado el pelo. Me dijo mi mami que es mejor regar las plantas en la tardecita cuando ya no esté el sol. Porque así las pongo fuerte. Que se mantienen mojaditas. Húmedas. Y que ya así mañana pues resisten. Entonces ahorita las voy a poner a regar. Las regué en la mañana. Pero ahorita lo voy a hacer otra vez. Ay, traía bien apretado el pelo. Por eso andas toda pelona, Kenia. Pues sí. Y lo de Netflix, que ya no pueden compartir las cuentas. Ya, yo se la compartí a mi suegro, pero ya no se puede hacer eso. Entonces, pues sí. Lástima. Y sí, les digo que voy a hacer las fresitas para echarnos una película. Porque a mí Niki le gusta mucho ver películas. Que dice esta ninfa que va a atracaer una tormenta severa. Oye, ese Pepe se come la comida de Daisy. Entonces lo que voy a hacer, voy a cerrar. Miren esta abajo. Voy a cerrar esta. Capaz que se vuela. Va a cerrar este vídeo. Tres, la傷. Tres, la傷. Torétais. Proclusión. Ad 사고. Porque no se. La傷. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.